¿Qué es eso? Ah, es Aoi-san Esto debería ser lo suficientemente bueno Arreglaste la caja Aunque estés feliz, no lo toques hasta que esté seco Ya que te lo vas a poner Muchas gracias, Aoi Solo hago mi trabajo Aoi-san debe ser ese tipo de persona genuinamente amable ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Hicieron un extra y no salí? ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Qué diablos pasa aquí? ¡Gracias!